Los bababs, antes de ser grandes, comienzan por ser pequeñitos. La Casa del Babab es un jardín de infancia Waldorf que está constituido como una asociación educativa que siempre le hemos querido dar esa esencia de hogar, que es una casa donde se convive, donde pasamos un día juntos. La Casa del Babab es un lugar donde los niños pueden aprender a través de lo real, de los procesos reales, de la vida, del convivir, de lo emocional que es tan importante a esta edad, que los niños se sientan queridos, que se sientan que hay alguien que es feliz cuidándoles, es esa la idea del hogar. En el proceso de, digamos, de hacerse individuos separados del resto, los niños pueden ir reconociendo lo que ellos son. Yo me doy cuenta de cómo soy y esa autoconfianza, ese darme cuenta, a eso le doy un valor. Y yo sé que yo valgo por ser quien soy. Y yo sé que yo valgo por ser quien soy. Entonces, yo valgo por ser quien soy y reconociéndome. Y desde ahí ser capaz de saber qué necesito, qué quiero, qué necesita el otro, aprender a relacionarme, aprender a comunicarme. Es decir, que yo tengo la experiencia de que puedo hacer las cosas por mí mismo, desde mi propia fuerza de crecimiento, en contacto conmigo, con mi voluntad, con mi deseo. No, 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 gracias, no, gracias. Me parece impresionante, ¿no? Como los niños están en una casa, es que es completamente diferente. No están tranquilos, sonrientes, están pasando el día como en su casa, pero también aprendiendo muchísimas cosas de la vida, lo que les toca aprender en esta etapa. En la casa del Baobab, mi labor consiste en atender las necesidades del niño, a través de los gorros, de los juegos de dedos, de la música, del arte, a través del juego libre, del movimiento físico y de los ritmos. Todo esto ayuda a que el niño se desarrolle de manera plena. La casa del baobab, mi laboral, 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 mi labor te acompaño, te aliento, te sostengo en aquello que necesitas. Necesitamos humildad y poder trabajar también con nosotros mismos, este trabajo interior, porque tenemos que ser dignos de imitar. Lo que más disfruto en el día a día es ese vivir, la experiencia, ese estar en el presente y tener esa pregunta de tú quién eres, cada día fresca, y poder reconocerles y de alguna manera maravillarte frente a la inteligencia propia de lo que hay en el crecimiento. Bueno, yo es que siempre he querido ser madre y también maestra. Y ahora veo que todo lo que hemos creado como maestros con la Casa del Baobab pues sirve muchísimo a nuestra familia. Es como que la vida está unida, de repente, las dos partes se unen. Siempre lo hemos entendido como que tenía que haber esa relación entre el hogar y el Baobab. Y ahora nosotros estar viviéndolo tan recientemente, pues claro, nos da quizás una comprensión más amplia de esa vivencia. ¡Suscríbete al canal!